Hola Leo, hola Martín, hola a toda la gente que está del otro lado de la pantalla de modo directo ¿Cómo están? Sí, una mañana fría, frejito como decían ustedes chicos y sí, es diferente porque si el viento se levanta, se hace sentir un poquito más que estamos cada vez más cerca al invierno y eso es lo que se dice que en el día de hoy Sí, estamos cada vez más cerca al invierno y hay viento, el viento está frío así que la gente súper, súper abrigada, la gente que anda en moto está súper, súper más que abrigada la bufanda juega un papel muy importante, los guantes juegan un papel muy importante también igual dijo, además de cuernos por el COVID-19, nos cuida del frío también porque si nosotros andamos en la calle, tragamos ese aire frío y eso es lo que nos va a llamar a la barbando también Abby, ¿la gente sigue utilizando el barbijo todavía? La gente utiliza el barbijo pero te puedo asegurar Martín que por el frío que hace la gente lo tiene puesto para cubrirse la cara del frío porque la mayoría lo tiene puesto y súper abrigado entonces juega el papel importante de eso, de cubrirnos del fréjito de la mañana Muy bien Abby, muy bien ¿Qué información tenemos para compartir en la jornada de hoy, Abby, en el inicio de esta mañana? Tenemos información de aguas de Villa María que este miércoles, es decir mañana, le informamos ahora para que la gente esté ahí pendiente se va a llevar a cabo tareas de mantenimiento en el barrio Las Playas atención, barrio Las Playas, Villa Albertina, el parque industrial va a ser una actividad programada que podría afectar el normal funcionamiento del servicio de agua con baja presión en esos sectores así que repetimos, barrio Las Playas, Villa Albertina, el parque industrial físico el normal funcionamiento del servicio de Villa María podría tener baja presión mañana esto va a ser entre las luchas de mañana y las 13 horas así que no se sorprende a la gente que vive en esos barrios de que si el agua sale con baja presión y demás está informada por aguas de Villa María Muy bien, ¿eh? Bueno, Abby, completito el panorama desde el casco céntrico de Villa María la mañana que trae nubosidades, Abby poquito sol a esta hora, ¿no? Sí, sí, muy, muy poquito y estoy viendo cómo la policía está trabajando en los infractores de tránsito mucha gente mal estacionada en este momento está parada al lado mío una motocicleta de Seguridad Ciudadana Seguridad Ciudadana, y este es el sonido que ustedes pueden escuchar que le invita a los dueños de los autos ¿ven? No sé si se escuchan los dueños de los autos que están estacionados en Amarillo el estacionar en Amarillo y hay un auto estacionado en las rampas para... que están en cada esquina para las personas con discapacidad así que, bueno, un tránsito de todos los días Bueno, Abby, muy completo como siempre esta salida desde el móvil ante cualquier cosa estás en las calles de la ciudad luego nos vemos aquí en el estudio a abrigarse y a seguir transitando la mañana Un abrazo, Abby Gracias chicos, nos vemos en un ratito